Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 para el auto que ella oferta para el cortez en este sentido creo que es normal que se hable del pasado de M. Ken Piana y Mme Lingombe puedo decir, creo que Mme Patience es la única que merece estar a lado de él este día ¿Puedo decir que es una buena idea? ¿Puedo decir que es una buena idea? ¿Puedo decir que es una buena idea? ¿Puedo decir que esta noche es chargada de emociones y de un combate de dolor y de joie para los padres de Mme Patience de dolor de separación y de una misión cumplida para los padres ¿Puedo decir, queridos padres, que no perdas tu filles pero que vienes plutôt a ganar en fils? A este título, me doy de señalar que a partir de hoy Ken Piana tu vida no será nunca la misma porque amor y el engajamiento da nuestra significación a todo ¡Puedo decir, que no la misma si queremos darles No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Sonido de mí En respetando el gesto de barrio. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!